Hola a todos, pues aquí estoy con Juanpa y ¿qué hemos hecho? Sacar la Honda CBX1000 Ceuta B, la última recibida, la hemos sacado del taller para aquí fuera, porque bueno, al arrancarla sí que es verdad que estos escapes escupían, que escupe suciedad, que se traduce en... Un poco de auxilio y ojín. Pues entonces, bueno, por tema suciedad preferimos que llegue a la rampa, que no que se quede la humareda y suciedad desperdigada por el taller. Entonces, bueno, antes que nada, como veis, gasolina auxiliar, conecta directamente a la rampa de carburadores y sí que está fugando, ¿verdad Juanpa? Fuga algo de gasolina, pero los carburadores parecen que han estado sin gasolina, por lo que nos vamos a centrar en ver cómo suena el motor y certificar que esté bien. Sí, es que al final, veintitantos años parado, era muy, muy improbable, como se ha visto, que los carburadores fugan. ¿Cuál era? ¿Alguno de ellos? ¿Te has fijado que era...? El 1 y el 3. Vale, vale, justo acaba de salir de ahora Juanpa con la moto y se me ha ocurrido grabar para enseñaros. Así que bueno, vamos a ello, a ver qué tal suena. ¡Vamos! Esto suena redondo, redondo. Salute. Salute. este se ha quedado ahí esto es por suciedad mismamente este humo que sale, hay que limpiar la zona tiene también una especie de aceite la CP1, esta es la versión cotizada por aquí, se está echando virudillas estoy explicando que este humillo le han debido de echar algún aceite a la moto que la han petroleado, así es que no os asustéis por este humo que es normal está un poco como aceitoso todo pues nada, sonido muy fino contentos con la compra por supuesto aún queda remisión que no fugue, gasolina fijaos las barras de horquilla, una reforma muy habitual dentro de la CBX1000 las barras son de 35 y fijaos que estructura que volumen tiene la moto a la vista ya ya se ven diminutas como luciría muy bien con unas horquillas invertidas ojo que no es que digo que haga falta cambiar las horquillas porque esta moto en su día salió muy muy estudiada imaginaos Honda años 80 ya cuando va a sacar la Honda CBX1000 una moto icónica suya de la marca un modelo icónico ¿creéis que la sacan al mercado sin haberla probado? esta moto tal cual está tal cual la veis la meten a circuito una y otra vez han hecho pruebas infinitas y fue una moto que dio muy buen resultado pero no fue un éxito en ventas porque salía muy cara de producir y al final no encajaba con la si os fijáis en los manillares una moto tipo calle no es una moto racing que en años 80 lo que se buscaba era CB4 con semi manillares o las boldor mismamente que eran motos más enfocadas a un aspecto racing y esta salió como moto rara 6 cilindros y descolocó a todo el mundo pero bueno lo que si es cierto que esos motores son muy muy buenos y como veis de los pocos que salen en 6 en línea salieron las Benelli 6 en cilindra 7 y medio la 900 más tarde CBX1000 y luego estaba también la famosa Kawasaki Z1300 o KZ1300 según país y así la denominaban que esa ya era refrigerada por agua y esas se ven muy poquitas pero en nuestra opinión la mejor y por eso que tenemos ya varias en el taller es esta que tenemos aquí delante Honda CBX1000 y bueno ya habéis visto como suena con los escapes de origen y si queréis recordar vídeos anteriores con la CBX1000 customizada que entregamos al cliente matrícula Ceuta o la anterior incluso porque llevamos ya dos hechas CBX1000 con escape una línea cambiada estoy recordando que en ambos casos va de un 6 a 1 pues eso sí que ruge como Dios manda así que nada contentos con la compra la aparcamos no la vamos a restaurar ni poner perfectísima pero queríamos validar la compra y nada ya estamos más que satisfechos la aparcamos de vuelta al taller y si alguien se anima con un proyecto con esta moto que escriba bueno iba a decir aquí abajo pero mejor que nos escriba al mail para poder tener una conversación presupuestos dudas etcétera así que nada eso es todo y un saludo con un saludo con un saludo